Ahora vamos a hablar de Mayela Laguna, la expareja del hijo de Silvia Pina, Luis Enrique, que nos hizo fuertes confesiones sobre sus adicciones y cómo este oscuro pasado le está jugando en su contra. Vamos a escuchar. Tuve a mi hija, tengo una hija que va a cumplir 15, ahora en mayo. ¿Dónde vive? Ella no vive aquí, vive en Canadá. ¿Con su papá? Con su papá. ¡Ah, qué padre! Sí, tiene un papá excelente y todo está perfecto. ¿Cómo fue la decisión de pronto de decir, mira, vete con tu papá y yo me quedo por acá? Porque es fuerte, o sea, es tu hija y es tu mamá. Porque tuve un problema en mi vida donde me metieron a la cárcel y pues no hubo de otra más que se fuera con su papá. Tú resultas presa. ¿Qué pasó? No, yo lo digo orgullosa, sí estuve en la cárcel, sí cometí un delito. Aprendí de ello, muy cañón, que nunca en mi vida he vuelto a defraudar a nadie ni lo haría. ¿Caes en asuntos de adicciones? ¿Qué debilidad tenías? ¿O fue un asunto de depresión o te tratabas de defender? Pues ahí en mi pizzería, a la vuelta había un cuate que vendía. Era como para llenarles un vacío también, era para muchas cosas. Si tú sabes que tienes un problema de depresión, ¿a qué se lo atribuías? Pues a todo en general. La muerte de mis papás, estaba yo embarazada cuando murieron. Realmente no les di mucho duelo. Me murieron y mi hijo nació a los cuatro meses. Entonces como que todo fue muy rápido. Entonces de repente el quedarme sin mi hijo y el estar sola completamente después de todos esos meses de embarazo, después de estar con Luis Enrique, después de todo, pues me dio una depresión horrible. Él tenía todo el derecho de estar con él. Entonces fue un rollo peleárselo y lo logré al final y ya. Hay días que no he tenido que comer. Mi hijo, gracias a Dios, come en la escuela. Y si pido fiado, pido para él. Pero yo sí he tenido días que no he tenido que comer. En la escuela, gracias a Dios, la paga su papá. Pero, por ejemplo, para el resto de los gastos del niño, porque el niño desayuna, come, cena, se viste, tiene que ir al médico, vacunas. Nada. Yo. Él no da nada. El apoyo que estás recibiendo de tu expareja es étnica y exclusivamente el colegio del niño. Exactamente. O cuando llegue a estar enfermo, pero me manda para la farmacia del ahorro. O sea, no hay. ¿Cuál es tu relación ahora con el resto de la familia? No tengo ninguna relación. ¿Es una familia desestructurada? O sea... Pues como todas las familias. Sí, claro, ahí hay dos bandos, ¿no? Hay dos bandos. No lo pienso decir porque no me corresponde, pero creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero, o sea, Alejandro y Luis Enrique están juntos, punto. Todos los demás ya es otro rollo. Pero ellos dos, por siempre y para siempre, ¿no? Ay, la verdad, qué drama. La verdad, qué tristeza me da todo lo que han estado viviendo, pues, en esa familia, ¿no? La neta, sí. Oye, pero qué buena entrevista hizo Luis Magaña, de verdad. Muy bien, sí. Le mandamos un beso y un abrazo. También estamos muy agradecidos por ti, Luis Magaña. Definitivamente, Mayela Laguna no ha tenido solamente una vida complicada, sino que este año también se re complicó con la situación con Luis Enrique. Y sobre todo, bueno, que no se va a contentar con ellos. Está complicadita la cosa. Yo espero que sí porque está inscribiendo, pero después de las declaraciones que hizo el señor Enrique Guzmán en esa conferencia de prensa, cuando un reportero va y le pregunta, oye, es verdad que hay un video donde supuestamente usted está abusando de una menor. Y él contestó, se le hizo fácil decir, ay, a mi edad, claro que me encantaría estar con un menor. Pues, claro, todo el mundo puso el grito en el cielo, luego tuvo que salir a pedir una disculpa. Pero lo hizo de forma irónica. De una manera que no, pero eso no se dice nada. Eso no se dice. Pero que tiene que ver Mayela aquí, cuenta. Bueno, porque supuestamente se cuenta que hay un video de la hija de Mayela donde el señor Enrique Guzmán supuestamente abusa de ella. Pero lo voy a llamar hija. No, 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 Carlita, no. Fue lo que yo entendí en una entrevista que dio ella, es que él la tocó inapropiadamente, pero fue en una fiesta infantil y hay un video porque había gente ahí. Y que ella en ese momento no le gustó, pero nunca tuvo que ir a las autoridades, nada, porque dijo... Pero hay otro video, ¿no? Hay otro video, pero de otra persona que no es la hija de... O sea, serían dos videos, dos, más Frida Sofía. Supuestamente y alegadamente. Pero bueno, pero al final del día, sí. Él pidió disculpas, que es lo que estábamos hablando, pero no, a mucha gente no le gustó como pide disculpas, porque dijo, si yo ofendí a alguien, pues discúlpenme, yo nunca he estado con una menor. Pues no es si yo ofendí a alguien, es que ofendió con sus palabras. Porque yo sé que él es de la vieja escuela, pero hay comentarios que ya no se pueden hacer ahorita. Pero entre líneas uno tiene que ver en este reportaje de Luis Bagaña a Mayela Laguna, básicamente dos temas que me llamaron la atención. Primero que todo, que ella no tiene, ni busca, ni quiere un acercamiento con la familia o con el clan Pinal, con toda la razón también, porque por encima de esta situación muy seria que tú estás diciendo, también está el hecho de que está Apolo de por medio, el pequeño hijo de ella, que salió Luis Enrique Guzmán también a decir que no era hijo de él y que se había hecho una por ahí. Por ahí es el tema, Lucho. Señores, señores, ese tema es muy importante, pero otro de pronto que no se dieron cuenta es de los bandos del clan Pinal. Ese tema de los bandos a mí me deja mucho que pensar, porque yo siempre había escuchado que estaba el bando de los Guzmán y el bando de Silvia Pazquel, su hija Michelle, su hija Stephanie y su nieta Michelle. Entonces, ¿dónde está esa fricción? La fricción siempre se ha dado en el tema, siempre hemos dicho de la fortuna que dejaría la señora Silvia Pinal el día que parta de este mundo, pero que siempre está muy demarcado. Ay, ¿cómo se van a ver los verdaderos dos bandos? Pero no, pero es que ella está diciendo que esos bandos sí existen, el bando de Luis Enrique y Alejandra Guzmán y el bando de Silvia Pazquel. Oye, y yo no quiero ser abogado del diablo, pero voy a decir una cosa porque hay que decirlo también en televisión. Es decir, es verdad que hay un montón de acusaciones en contra del señor Enrique Guzmán. Es verdad que el comentario que hizo el otro día fue bastante desatinado, pero también lo hizo de forma irónica por la cantidad de acusaciones que se han hecho. Pero, no, 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 un segundo. Un segundo, un segundo. Por la cantidad de acusaciones que se han hecho en su contra. Está políticamente incorrecto o con toda perspectiva. Un segundo, un segundo. Por la cantidad de comentarios que se han hecho en su contra sin prueba alguna, porque a día de hoy es una persona que no ha sido nunca condenada por abusos sexuales. Fuera de lugar, pero no debió de haber dicho esa cosa. Un segundo, por favor, déjeme terminar. Es decir, es verdad que los comentarios han sido totalmente fuera de lugar, pero es verdad también que nunca se le ha condenado por supuesto abuso sexual. Yo soy muy amigo de Frida Sofía, yo creo a Frida Sofía, pero es verdad que nunca se le condenó por eso. El proceso se interrumpió y en el caso de Mayer, Alex, dosis horas de... ¿Dónde está ese video donde supuestamente él abusa de un niño pequeño? ¿Pero tú apoyas a Frida o a Frida Sofía? Donde el río suena es porque agua... No, 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 tampoco así, tampoco así, tampoco así, señores. Yo no quiero dañar esta escena de acción de gracias, pero tampoco es posible que si el señor, por más de que no se le haya presentado una denuncia oficial, tampoco es que está para jugar con un tema de ironía cuando es totalmente incorrecto hablar de que le guste esta oportunidad. Por supuesto, pero lo que no podemos hacer... No, Alex, perdóname. No, un segundo. No, señor. Oye, Lucho, relájate un poquito. No, 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 pero es que es verdad el pavo. Es decir, lo que no podemos hacer es también estar empañando la imagen de un señor cuando todavía no hay... ¿Empañar la imagen? No hemos visto ni una sola prueba de que haya abusado de un menor. La imagen se le ha empañado al mismo con las palabras que... Que cree la fría Sofía cuando quiere y cuando no nos interesa. No, señor. Perdón, tienes que conocer un poco más de la historia del señor. Luchi, yo sé que tú eres un estratega de comunicación y que obviamente se manejó el tema de una manera desafortunada. Lo hizo mal, claro que sí. Lo hizo muy mal. A mí, a mí lo que... Pero no se ha podido comprobar que se le ha pasado. No se ha podido comprobar nada. Lo que sí es cierto es que a veces uno por aclarar oscurece. Y pase, puede que haya sido por un error, puede que haya tratado de ser irónico y le salió el tiro por la plata, pero en realidad, señores, esa ha sido fuertemente criticada en redes sociales. Mira, está el video con Verónica Castro donde la está tocando. En el programa de Mala Noche no, no se puede. Pero no era menor de edad y desde todo punto de vista es impropio, pero estamos hablando de una menor de edad y estamos hablando de que estamos en otros tiempos donde hay que poner mucho cuidado de las cosas que se hacen y que se dicen. Luchi, yo lo he dicho en mi show de radio y lo puedo decir aquí con mucha honestidad. Yo creo que si existe un video, si hay pruebas, pues lo más contundente es de que se vaya a las autoridades y se haga justicia en este caso si es que alguien es culpable. Pues sí, pero de alguna manera aquí estamos para opinar, ¿no? Para eso están ustedes. Bueno, a final de cuentas también pueden sentarse a hablar y aprovechar estas fechas, ¿no? Para acercarse un poquito. Exactamente. Hacemos una pausa y volvemos. Gracias. Bueno, todo se puede. No, no, no. Gracias. 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 Gracias por ver el video.